Las matronas españolas demandan un relevo generacional que ayude al desarrollo de sus competencias y así evitar el intrusismo en la profesión. Ante la precaria situación de las enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología, el Consejo General de Enfermería y la Comisión de Matronas de todas las comunidades autónomas, que engloba a las vocales matronas de todas las provincias, trazan nuevas estrategias que regulen el déficit de matronas y que amplíen sus competencias desde la especialidad. Hay un déficit de matronas real y queremos evidenciarlo con datos, entonces creemos importantísimo hacer esa fotografía de la profesión, donde trabajamos, qué necesidades tenemos, cuáles son nuestras competencias, si las estamos ejerciendo todas las que nos adjudica nuestra formación o no, y cuáles son los motivos, y qué déficit de matronas real creemos que hay en el día a día. Precisamente el relevo generacional ha sido una de las problemáticas destacadas, ya que impide el desarrollo de competencias y a su vez fomenta el intrusismo. Todas estas competencias van en desarrollo y hay que ampliar un poco el horizonte desde la especialidad. Y luego el otro punto importante, como especialistas, es que hay un número importante de ellas, se van a ir jubilando en los próximos años, con lo cual hay que hacer una buena planificación. Además, junto con el Ministerio de Sanidad, este grupo ya ha puesto en marcha el desarrollo de una guía de prescripción enfermera sobre salud sexual y reproductiva. Vamos a compartir con ellos los avances que se están produciendo en el desarrollo de una guía específica para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica que tienen que ver con el ámbito en el que trabajan las matronas. Es un avance que se está produciendo dentro del desarrollo que estamos haciendo junto con el Ministerio y en esta comisión de protocolos con las comunidades autónomas para focalizarnos sobre todo en un ámbito concreto, como estamos diciendo, de la salud sexual y reproductiva. Una hoja de ruta que concluirá con la elaboración de una encuesta sociodemográfica para obtener la radiografía de la situación de las matronas en España. Gracias por ver el video.